Hola que tal amigos en este vídeo vamos a ver cómo registrarse en Durdash Drive Bien, acá como pueden ver yo me encuentro en Google Ustedes lo que van a hacer será darle aquí en buscar y colocan Durdash Una vez coloquen Durdash les va a aparecer estos resultados De estos resultados ustedes van a elegir este Una vez ustedes elijan ese le va a aparecer esta pantalla principal La página principal de Durdash Ustedes lo que van a hacer será darle clic acá donde dice Sign Up Una vez le hayan dado ahí le va a aparecer este card que les va a pedir sus datos Esto es para que ustedes se registren Acá van a colocar su primer nombre, su apellido, su correo y su número de teléfono Acompañado de una contraseña Es necesario que veas el número de teléfono de tu país para que lo introduzcas acá O en su defecto puedes iniciar sesión con Google Bien, luego de que te hayas registrado la página te pedirá que descargues la aplicación Para que empieces a trabajar En la aplicación se ve así La puedes descargar desde la Google Play o la App Store Y bueno, si este video te gustó comenta y suscríbete